Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Polivisión. Si caíste ayer, ponte de pie hoy. Que tengas una buena noche. Ahora, por favor, quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas el día de mañana en La Paz. La mínima será de 0 grados y la máxima alcanzará los 16. En Cochabamba, la mínima será de 4 grados y la máxima llegará a los 24. En ambos departamentos, el cielo estará mayormente despejado. En Santa Cruz, la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 26 con un cielo parcialmente nublado. Ahora, quiero que me acompañen hasta la segunda sección. En Potosí, la mínima será de 6 grados bajo cero y la máxima alcanzará los 12 con un cielo mayormente despejado. En Oruro, la mínima fue de 4 grados bajo cero y la máxima llegará a los 16. En Chukisaca, la mínima será de 1 grado y la máxima alcanzará los 19. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. Ahora, veamos las temperaturas en el resto del país. Acompáñenme hasta Pando. La mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 35. En Bení, la mínima será de 18 grados y la máxima llegará a los 33. En ambos departamentos, el cielo estará parcialmente nublado. En Tarija, la mínima será de 5 grados y la máxima llegará a los 21 con un cielo totalmente despejado. Y recuerden, amigos, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!